Desde la subsecretaría hemos comenzado con la Liga Juvenil, los pibes se quedaban sin la posibilidad de seguir realizando deporte, entonces surgió la idea de la Liga Juvenil de Fútbol Municipal, que hoy la estamos disputando, y que los cotejos y los partidos se lo ven muy entretenido junto a todos los vecinos y familiares que vienen a verlos. Darle a cada uno de los niños, adolescentes o jóvenes la oportunidad de la inclusión, la oportunidad de la socialización, de poder realizar diferentes amistades gracias al deporte. Hoy contamos con 18 instituciones que se van a enfrentar en un ida y vuelta, todos los partidos se juegan acá dentro del predio de la colonial. Lo importante es poder seguir brindándole un espacio a los chicos dentro de los clubes. El deporte es una herramienta sociabilizadora, es una herramienta inclusiva. Contento también de haber jugado en esta cancha y la verdad lo que están haciendo el torneo de Merlo, me encanta. Muy lindo, me gustó mucho. Me pareció muy bueno y me da gusto volver a jugar en una cancha así.